Vamos a seguir con nuestro matinal. Buenos días, Chiloé. Les comentaba que fin de semana santo que nos llama también a la reflexión de estar compartiendo familia luego Pascua de Resurrección hitos importantes también en la vida católica y que sí vivió justamente el fin de semana. Pero también lamentablemente llegan esas noticias inesperadas. Esas noticias que golpean a la familia sin duda un tremendo dolor ver partir a un ser amado. Decir que en esos momentos difíciles es también cuando podemos sentirnos acompañados. Ese dolor que para una madre es tremendo. Para sus hermanos para la familia en general es doloroso. es lo que ocurrió justamente acá también en nuestra ciudad con una partida inesperada de un querido profesor de la escuela Luis Uribe Díaz que forma parte también del área de educación bajo el alero de la Corporación Municipal de Castro. Noticia que golpeó a toda una comunidad educativa directivos docentes asistentes de educación actividad manipuladora de alimentos alumnos y los padres y apoderados al enterarse del deceso de quien fuera en vida José Carlos Mancilla Hoyarzún Juan Carlos Hoyarzún perdón ahí vamos a corregir José Carlos Hoyarzún Mancilla un joven docente que por más de una década estaba justamente ahí en las aulas de la escuela Luis Uribe Díaz que a sus cortos 42 años los deja ese inmenso dolor a todos quienes lo conocimos enviarles nuestro cariño un abrazo fraternal a a sus padres a sus hermanos y a la familia en general noticia que golpeó sin duda también a sus colegas a quienes también le enviamos un saludo en esta oportunidad el día de ayer se realizó una capilla ardiente en el gimnasio chico como se le denomina en la escuela Luis Uribe Díaz un momento de encuentro un momento de acompañamiento y también destacar el legado que deja José Bellarzún Mancilla en las aulas en los pasillos en su enseñanza el trabajo con sus estudiantes uno escuchaba las palabras el día de ayer en la intervención de de sus colegas y destacaban justamente su rol ese cariño que va a perdurar por siempre en cada uno de quienes lo conocieron de quienes valoraron su trayectoria los dejo con estas imágenes de lo que fue el día de ayer en su casa su segundo hogar su segunda familia y que hoy día sus pares sus colegas sus amigos de la escuela Luis Uribe Díaz le rindieron el último adiós y es lo que pudimos captar el día de ayer en estos momentos o en esos momentos íntimos donde afloran muchas emociones sentimientos encontrados pero que el acompañamiento de la unidad educativa en general estuvo junto a sus seres queridos y son los momentos difíciles también de poder expresar alguna emoción algunas palabras los invito a que vayamos a ver lo que ocurrió justamente en el último adiós de José Yarsún Mancilla querido profesor de la escuela Luis Uribe Díaz quien nos dejó en lo terrenal a la edad de 42 años que nada es imposible para mí que existe el hombre que está sin en los demás y либо de 50 años de 15 años la azahar y nosotras ha con este suave y y suave y suave y suave Si yo soy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin sufrir. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino. Un camino para andar, si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. No es fácil estar en este momento de nuestro lugar. Me dirijo a ustedes con un profundo besar por la sorpresida partida de quien en vida fuera nuestro compañero de labores, colega de profesión y amigo. Una persona gentil, noble, correcta, que impartía con nosotros su vocación por el servicio público y el cariño por nuestra escuela Luis Uribe Díaz. José Carlos Oyarzún Mancilla, quien dejó este plano terrenal para comenzar el descanso eterno, llevándonos la delantera en este proceso cúlmine de la existencia humana y dejando una huella en el corazón de su familia, sus estudiantes y sus compañeros de trabajo. José Carlos es hijo de don Nelson Oyarzún y la señora Clara Mancilla, hijo entre cuatro hermanos y compañero de amor de vida de Daniela Andrade. Realizó sus estudios de enseñanza básica en la escuela Hitué, los de enseñanza media en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y sus estudios profesionales en la Universidad Arcis. Se recibió como profesor de enseñanza general básica, convención en inglés, en el año 2010, trabajando en la escuela de Keile, Escuela Inés Muñoz de García y a partir del año 2015 pasó a ser miembro de nuestra familia educativa. José Carlos, o Joche, como lo llamábamos, era una persona reservada, muy correcta en su trato, ordenado y responsable en su labor profesional y siempre dispuesto a ayudar cuando se le solicitaba, con sus estudiantes, siempre atento, los orientó en su trabajo educativo y también en su formación personal, para que fuesen buenas personas, personas de bien que aportaran a su comunidad. Su partida inesperada nos ha dejado mucha insuertedumbre, con la certeza existente sí, que es una verdad incuestionable en la vida, es que todos tenemos una fecha pactada de partida. Sabemos que en algún momento nos iremos de este plano terrenal, pero confiamos que siempre estaremos presentes en el recuerdo y el corazón de nuestros seres queridos. Quizás Dios llama a sus hijos en forma abrupta, para que vivamos intensamente el día a día, considerando que el presente, como bien lo dice, es un regalo, que nos permite ser apasionados y entregados en lo que hacemos, pero sin afanarnos en demasía en situaciones poco importantes. Y debemos enfocarnos en lo relevante, que desde la visión cristiana se encuentran las palabras de Cristo, amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a sí mismo. No obstante, somos una especie obstinada, que gusta de las complicaciones y creemos tener el control de nuestro devenir, cuando en realidad eso es una ilusión y por ello estamos expuestos a vivir en ciclos de altos y bajos. Es por este motivo que el foco de nuestro actual cotidiano debe cambiar. Debemos esforzarnos al máximo mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. Amar sinceramente, abrazar a quien esté de caído, escuchar a quien quiere desahogarse, calmar a quien se encuentra superado en sus dificultades, perdonar sinceramente y seguir adelante. Soñar en grande y tener la fortuna de alcanzar los anhelos. Nuestro colega fue una persona extraordinaria, vivió superando dificultades y aspiraba a seguir enfrentando nuevos desafíos con gran profesionalismo. Era autocrítico en su labor, ordenado y propositivo con temas de su quehacer. Seguramente, porque el estándar de lo que aspiraba a alcanzar aún no lo lograba, pero se esforzaba en cumplir quizás como buen matemático, confiaba en alcanzar otros niveles de excelencia. A la familia doliente, a los miembros de nuestra comunidad, docentes, asistentes de la educación, apoderados, estudiantes y ex-alumnos, nuestras más sinceras condolencias y en este momento de amargura. Y confiamos con el paso de los días encontrarán el consuelo y seguirán adelante, como Joche seguramente hubiese deseado. Pues tal como dice la Biblia en Salmos 46.1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura y nuestros tiempos de angustia. Muchas gracias a todos los presentes. Que Dios los bendiga y los acompañe en esta labor educativa de los integrantes de nuestra Escuela Luis Uribe Díaz. Y que Dios nos acompañe en superar estos momentos difíciles y recordar con mucha interés la buena labor que el corazón que tenía nuestro querido Joche. Muchas gracias. A continuación, nuestra ex-alumnada. Hay hombres que luchan muy bien y son buenos. Hay otros que luchan malo y son mejores. Hay que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la lucha. Esos son los imprescindibles. Berta Vinocho. Hoy es difícil decir estas palabras porque a partir de un gremialista que le envía fuera a nuestro colega José Ollazul Mancilla. A José lo conocí cuando llegué a la escuela en el año 2023 y fue uno de los primeros colegas en recibirme y dar la bienvenida. Al poco andar asumí para mi alegría que había encontrado un espacio donde compartía no solo la profesión docente sino también la lucha de las defensas de los derechos y dignidad de nuestra profesión. Y destaco la palabra dignidad porque siempre en nuestras conversaciones José planteaba su preocupación por la poca o nula valoración de nuestro rol y me manifestaba siempre si pudiéramos gestionar acciones en la mejora por ejemplo de convivencia modificar el estatuto docente y siempre decía que estaba muy débil y lo desprotegía en su totalidad. Y así tantas otras cosas que siempre iban dirigidas al bien común y sobre todo a dignificar nuestro rol fuera y dentro del aula. Gran defensor de las acciones y luchas gremiales donde dejaba clara siempre su posición. Joche era un colegiado activo de una sencillez y humildad reconocidos hoy por todas y todos quienes lo conocimos y compartimos con él en los diferentes ámbitos de la vida. Claramente ha dejado una huella imborrable en cada uno de nosotros. Alguien sabiamente dijo alguna vez que no es la cantidad lo que perdura sino la calidad de lo que se entrega y en eso no cabe duda que Joche como le decíamos cariñosamente dejó plasmado en cada una de sus acciones que realizó como profesor colega. hoy no tan solo despedimos a un profesor sino también a un gremialista de tomo y lomo que demostró con su actuar que las luchas individuales no existen cuando se busca el bien común. Personalmente agradezco su apoyo sobre todo en la convicción de creer en los planteamientos de las luchas gremiales créanme que se extrañará profundamente al paraíso te lleven los ángeles a tu llegada te reciban los mentires descansa en paz querido colega Joche gracias estimados familiares colegas amigos estudiantes y apoderados hoy estamos reunidos para honrar la memoria de alguien que siempre estará en nuestros corazones José Carlos Joyazón Mancilla nuestro amigo Joche quien fue una de las primeras personas que al ingresar en el año 2016 tuvo la amabilidad de colaborar generosamente en el área de matemáticas donde impartíamos la misma asignatura comenzamos a compartir experiencias académicas a trabajar en equipo y luego sin darnos cuenta comenzamos a domesticarnos uno al otro como en el cuento del principito y el zorro donde lo esencial es invisible a los ojos y así sin darnos cuenta se formó una hermosa amistad y se sostuvo hasta el día de hoy siempre recordaré su sonrisa espontánea que aunque no fuera muy bueno el chiste lo disfrutaba como si fuera lo mejor de lo mejor lo ordenado en sus materiales y su capacidad de tener calma para mí era mi cable a tierra su mitad y códigos de lealtad y compañerismo fueron sus grandes valores que sembró sobre todo en el lugar donde nos reuníamos día a día junto a un café en la mañana esos almuerzos y esas pláticas donde arreglábamos el mundo esas cosas y esas pláticas quedaron en pausa momentáneamente amigo tu partida nos deja un vacío tanto en el entorno familiar como en los colegas y tus amigos y nos da la oportunidad de reflexionar sobre el impacto que tuvo en cada uno de nosotros tu partida tan repentina lo frágil de la vida y que solo quedan esos momentos donde valoramos la gratitud y el aprecio y esas luces por mejorar y que logramos ganar esas quedarán grabadas lograste cumplir muchas letras que te propusiste en tu corta pasada por este mundo te quedaron algunas pendientes y lo lamento mucho tu señora y te dieran uno de tus planes al igual que seguir estudiando solo pedirle al señor que estés en un lugar mejor que este aunque su partida es dolorosa debemos recordar que nuestro amigo José vivirá a través de nosotros cada vez que compartamos una sonrisa lo recordaremos con cariño y estaremos honrando su memoria y manteniendo su espíritu vivo adiós querido amigo José y gracias infinitas familiares profesores amigos público en general como ex alumnos del profesor José estamos acá con una profunda tristeza ya que para nosotros él representó mucho más que un profesor fue muchas veces nuestro confidente amigo hasta padre para algunos de nosotros sabemos que este no es un adiós sino hasta pronto porque su esencia y energía seguirán siempre presentes no solo en este lugar sino que también en nuestras vidas no solo por sus enseñanzas académicas sino también por esas enseñanzas que son para la vida general atensoramos recuerdos de invaluable valor en nuestras vidas con ustedes ya que además el profesor que nos acompañó en nuestros últimos pasos en nuestra querida escuela Luis Uribe despidiendo ha sido un octavo básico muy emotivo hoy te decimos hoy te decimos un hasta pronto nuestro querido profesor José sabemos que estás en un lugar mejor maravilloso porque seres humanos como tú se lo merecen queremos que sepas que siempre te llevaremos en nuestros corazones y agradeceremos enormemente tu presencia en nuestras vidas te despiden tus alumnos del octavo B generación 2023 hasta pronto profe José vuela alto y muchas gracias por tanto que nos entregaste te queremos hoy nos despedimos de usted profesor que en vida fue una una persona grandiosa lo recordaremos como una persona gentil y humilde lo poco que logré conocerlo el año pasado me demostró que era una persona de un gran carisma siempre preguntaba por nosotros se preocupaba por su familia por sus alumnos por la gente que lo rodeaba siempre lo tendremos en nuestra memoria y nunca lo olvidaremos hoy descansa y algún día lo veremos de nuevo que nos despedimos y nos despedimos siempre a mí por la vista más ilusión Amén. 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 Reiteramos nuestras condolencias, nuestro cariño también para su señora madre, su padre también, por supuesto, a sus hermanos, familiares en general, de José. Amén. Un momento íntimo el día de ayer que se vivió justamente en uno de esos espacios que era parte de él, el estar con sus alumnos. El cariño también se hizo sentir de cada uno de sus colegas. Amén. Porque sin duda que hay un arraigo, hay sentimientos, porque lo pasan prácticamente todo el año, juntos ahí, en el colegio. Reiteramos nuestro cariño para la unidad educativa de la Escuela Luis Uribe Díaz por este tremendo golpe en lo emocional. Una gran pérdida que guardarán los mejores recuerdos, sin duda, de José. No debe ser fácil retomar una jornada iniciando la semana en las aulas, sabiendo que uno de los suyos ya no se encuentra. Y en el momento menos pensado, ya no lo tenemos al lado, ya no podemos conversar, podemos reír. Pero sí que dará su legado, por cierto, por lo que realizó en sus años de servicio como docente. Nuestro mayor respeto, admiración también para todos nuestros docentes que día a día están junto a nuestros hijos y que siempre van a entregar lo mejor de sí. Y es el reconocimiento que tuvo también por parte de padres y apoderados, que junto a sus hijos llegaron a rendirle el último adiós y acompañar también a la familia. Un abrazo grande con todo el cariño para su familia y que Luis Díaz José está en el Santo Reino, descansando en paz.